Bienvenidos a los que nunca habían venido al Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur y también a los que vienen constantemente y son parte del conservatorio. Estamos muy felices porque es primera vez que vamos a hacer un conversatorio y también un mini concierto. En este espacio vamos a hacer homenaje a Paz. Entonces, creamos este conversatorio que se llama El Legado de Paz. Así que espero que lo disfruten. Y también tenemos a unos invitados, los invitados, si quieren pararse, les damos la bienvenida. Ellos son de la mía Rivera Pellín. Rodrigo y Milena, muchas gracias por ser parte de esta jornada y espero que lo disfruten. Acá vamos a dejarlos con todos los profesores y directores del Conservatorio de Música y Bellas Artes del Sur. Y eso. Al final de El Legado de Paz vamos a hacer un pequeño brindis y vamos a tener también a Estela Artoa, que también está acompañada en esta jornada. Así que después vamos a compartir un poco, después de toda la conversación, el espectáculo. De hacer música para un solo instrumentista. Un hombre solo frente al mundo, al universo y al conjunto de notas. Y sin límites, porque en este caso Bach aborda la música siempre siendo un perfecto conocedor. Este Bach es el ejemplo de los compositores que tocaban violín, tocaban viola, tocaban instrumentos que no existen, tocaban clavecín, tocaban todos los instrumentos. El tiempo era más largo. Por eso tenían tantos hijos también. Bach tuvo 20 y tantos. Y en ese periodo Bach logró explorar con distintos instrumentos de una manera que nunca se había explorado. El concepto, por así decirlo, solista. Cuando nosotros analizamos estos rockstars de la música que son virtuosos, que pueden estar en un escenario tocando solo, hasta antes de Bach eso no sucedía. Porque no estaba la inquietud, pero tampoco nadie había explorado los límites. Y había esforzado en decir, vamos a tocar esta música y vamos a hacer que un músico haga todas las posibilidades. En el caso de lo que va a ser el profesor Hans, que es música para violín solo, es música que cuando uno la escucha y cierra los ojos, podría perfectamente confundirse y lo hemos hecho en teoría. Y les pregunto, ¿qué escuchan ustedes? Es en dos violines, un violín y un cello. Y de repente, si abrimos los ojos, nos topamos ante una música polifónica de mucho sonido, de una tremenda arquitectura, pero tocada en un solo instrumento, explorando las capacidades y las posibilidades al máximo. En este caso, la partita número 2 de Bach es una serie de danzas. Y podríamos sentir que las danzas son un juego. Bueno, y ese juego, ahí el profesor lo va a poder explicar mucho mejor, hay un juego, pero con una arquitectura musical extremadamente exquisita y con una exigencia, no solo en lo técnico, de lo que van a ver las profesoras tocando una obra muy virtuosa, sino en lo expresivo, con carácteres y con líneas musicales que se mueven en distintas formas y que cada una dice algo. Un bajo a veces que se repite constantemente y una línea que canta encima. Bueno, más que nada, creo que puedes contar un poco más también de la obra. Dejamos al profesor Hans. Hola, buenas noches a todos. ¿Hablo de pie o hablo sentado? Bueno, la verdad es que yo creo que ahora en estos tiempos no es tan difícil hablar con un compositor y su música porque tenemos acceso a Internet, y en Internet está todo. Incluso hay páginas que van a revisar hasta los manuscritos de las músicas. Los manuscritos, por los que no saben, o Lupec, si se le dice en las partículas, son las fiel copias del compositor. Pero yo creo que, no sé si todos saben, pero la música de Bach fue redescubierta por Félix Méndez. Unos cien sábado y algo años después de la muerte, o cien años después de la muerte. Y la verdad es que, bueno, hay una anécdota que dice que comprando pescado se dio cuenta que en el papel que envolvían se veían notas musicales, y se dio cuenta que el pescador, o sea, el vendedor de pescados, llevaba ya varios días vendiendo pescado envuelto de partículas de Bach. Lo original, ¿verdad? Exacto. Lo original. Y gracias a Dios, por así decirlo, de las seis sonatas, o sea, de las tres partitas sonatas y tres partitas de Bach, hay un manuscrito original de Bach, que está en la Stadt Bibliothek de Berlín, que está en Alemania, y en cambio, por ejemplo, de las seis suites de cello, no hay ninguna copia original de Bach. Hay una copia de Ana Magdalena y luego de otros escritores, de otros músicos. Pero yo lo que quería profundizar un poco, era en el hecho de que en verdad esta música, las tres sonatas y las tres partitas, no se llaman así. Felix Mendelssohn, de el proceso, no, las ordenó, con tres sonatas y tres partitas, porque tres de las seis obras tiene una introducción grave, grave es algo muy serio, y luego tiene una fuga, y luego de la fuga viene una serie de pequeñas danzas contrastantes, dos a lo menos. y ni tan danzas, porque son alegros o son prestos, son largos, entonces, más que danzas son movimientos, entonces por eso que Felix Mendelssohn consideró que esto era más una precursora de la sonata, más que de una serie de danzas. Y luego las otras tres obras las puso como partitas, porque realmente, sí son solamente danzas, y yendo a la copia original, el urtex dice seis solos, o seis soli, a violín sensa, a violino sensa, vaso acompañado, que significa, ¿no es cierto?, seis solos, para violín, sin bajo acompañado. Entonces, los, 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 los más puristas, consideran que, va, ah, y, perdón, y al final dice, libro primo, pero, no hay libro segundo, ni libro tercero, ni nada. Entonces, la teoría que muchos musicólogos creen, es que el libro primo, claramente, son estos seis solos, para violín, y el libro checondo, sería, las seis suites, para violonchelo, y el tercer vestigio, para una, para un tercer libro, sería la única partita, que queda escrita, para flauta solo. Entonces, por lo general Bach, siempre ocupaba el número seis, en su música, ¿no? Los seis conceptos, Brandenburgo, las seis suites, las seis sonatas, seis conceptos para clavecín, originales para clavecín, las seis suites francesas, inglesas, para clavecín, no sé, todo relacionado con el seis. Entonces, a mí me llama la atención, por qué el seis, tanto se repite en la música barroca solo. Y, lo que uno descubre es, en el padre de la, el padre que, lo digo padre, porque, antes las notas musicales, no se llamaban, do, no, sol, la, sil. El primero, el que empezó a llamarlas de esa forma, fue Guido de Arezzo, que algunos deben saber, ¿cierto? Por una, por una, por una melodía cantada. Guido de Arezzo, escribe un texto, porque en esa época, en 1026, él escribe un texto que se llama hexagordes, o sea, como, seis, o sea, sí, acordes de seis, de a seis. Entonces, él agrupaba, en vez de las notas de a siete, la agrupaba, armónicamente, de a seis. Y luego, hay otro escritor, 500 años después, Sardino, filósofo también, él escribe un texto, que se llama, ¿acá tengo un nombre? La institución de la armonía, o la institución armónica, pero en italiano. Y ahí él considera que el seis tiene una relevancia súper importante en la música. El seis es como el número casi que divino. Y de hecho, algunos se ponen un poco teólogos, ¿no es cierto? Y en seis días se creó, Dios hizo la creación. Entonces, otro análisis que también se le puede hacer a la obra de Bach, es de que, las seis, digámosle los seis solos que escribió para violín, están escritos, el primero está en, en sol menor, luego el segundo está en si menor, el tercero en la menor, el cuarto en re menor, y luego las dos últimas están en mayor, que sería do mayor y mi mayor. Ahora, si uno estudia bien, para los que no saben, los intervalos son las, son las distancias entre cada uno. Entonces, desde el sol al si, yo tengo una tercera mayor. Y desde el si al la, yo tengo una séptima. Y luego, desde el la al re, yo tengo una cuarta justa. Entonces, podríamos decir que, de la uno a la dos, tercera menor, tercera mayor, perdón, de la dos a la tres, séptima, y de la tercera a la cuarta, cuarta justa. Y luego, de la cuarta, o sea, de re menor, a do mayor, tengo una séptima también. Y de do mayor, así, o sea, perdón, sí, sí, y de do a mi, tengo una tercera. Entonces, es tercera, séptima, cuarta al medio, séptima, tercera. Entonces, hay inconscientemente más, no sé si por suerte o porque lo pensó, es como un efecto de espejo, ¿no? De que yo estoy acá y me reflejo exactamente lo mismo. Entonces, ahí tiene un, hay como un guiño bien, bien, no sé, todo pitagórico, ¿no? Pitágoras decía que el 6 era un número, ¿cómo se llama esto? Como importante, porque uno a dos más tres, seis. Tenía como una subdivisión que era valóricamente importante. Y lo otro, es de que, según este tratado de Guido de Aexo, las armonías de A6 van teniendo una cierta importancia, cierta característica. Y, si se dan cuenta, Sol, Si, La, Do, Re, y Mi, sería la ex armonía de Sol. Sol, La, Si, Do, Re, Mi. Entonces, eso quiere decir, en el fondo, de que va a cumplir con los seis solos de violín, la regla de la armonía recta. Eso significa como música seria, música realmente importante. Así que, yo quería hablarle un poco más de este tema, un poco más esotérico, que tan exotérico, ¿no es cierto? Porque lo exotérico de las danzas, de cómo están distribuidas, que en alemán, eso lo pueden encontrar en internet fácilmente. Pero claro, los textos de guía de Aexo, de repente, son un poco complicados, pero no se leen. Así que, yo había pensado compartir con ustedes, dos movimientos de la partida número dos, que está en Revenor, que sería la zarabanda, una danza muy lenta. La zarabanda sería, en ritmo, sería una blanca y una negra. Sí. O sea, perdón, una negra y una blanca, como lo dije. Porque la música siempre es, tim, pam, tim, pam, negra, blanca. Negra. Ese es su, como, su ritmo orgánico. Y luego de la lliga, claramente, es una, una música, que alude como algo muy alegre, pastoril y bass. Muy, muy ágil. Y, ¿no? Quiero recatar que el, la zarabanda, el segundo tiempo es más importante que el primer. La blanca, lo debería decir. Claro, porque el segundo tiempo es más, claro, porque contiene dos tiempos, ¿no? Y lo otro que también quería decirle, antes de, de tocar, es de que nosotros, los intérpretes, yo no me considero un intérprete de clase A, ni B, ni C, me considero clase A, ¿no? Un punto me llamó Hans, así que no me da mal. Bueno, los intérpretes siempre nos ponemos en duda, o en cuestionamiento, siempre hace música barroca. Sobre todo, desde que Arnold Kurt, un excelente director, en los años 70, o antes, no me acuerdo, empezó a criticar a los músicos contemporáneos, que ellos consideraban que tocar un instrumento antiguo, era sinónimo de utilizar palito y piedra. Él decía, no, la música no puede ir en evolución, porque si no, diríamos que Bach es menor compositor que Stravinsky, o que Mahler es mejor orquistador que Beethoven, sino que en verdad Mahler estudia Beethoven. Entonces, más que en evolución, la música es como que la información está en algún lado, y cada compositor en su época logra canalizar lo que puede. Entonces, nosotros como intérpretes, la distintiva de hacer música barroca es que, ¿qué hacemos? Respetamos el estilo completamente, o sea, somos puristas, pero puedo ser purista yo con un instrumento del siglo XX, si quiero hacer música del siglo XVII o XVI. Por ejemplo, vibrar o no vibrar, que esos son los típicos conceptos, pero en verdad, en esa época no vibraba, porque como si utilizaban cuerdas de tripa, si yo vibro mucho, la cuerda se me desafina. Entonces, hay una serie de, y encima lo que te dice el profe, que el profe te dice, ¿cómo voy a hacer eso en tercera posición? Hazlo con cuerda al aire, o ¿cómo vas a hacer eso en cuerda al aire? Hazlo en cuarta posición, qué sé yo. Y ahí uno se va llenando de un montón de dudas e insistenciales de al momento de hacer la música. Pero yo creo que a mí lo que me liberó de esta música fue saber de que se llama Seis Solo. O sea, Seis Solo. ¿Con qué? Con un bien. Entonces, en el caso del chelo, porque en verdad la Seis Sweet no se llama Seis Sweet, seguramente se iba a llamar Seis Solo, a chelo, senza basso, acompaña. Entonces, yo les voy a compartir muy íntimamente cómo es mi visión de la música de Adela. Para estarla bien. La música de Adela 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 . 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 Después, cuando los instrumentos empezaron a evolucionar, empezaron a resistir más y empezaron a hacer otro tipo de afinación, a explorar. Inclusive hubo un momento en que hubo una exploración de lo que es el sistema de afinación. De hecho, cabe mencionar que Bach instauró el sistema de afinación que conocemos a través de las tonalidades. Antiguamente no se pensaban en tonos, por ejemplo, estaba muy de moda la música modal. Palestrina, los renacentistas, trabajaban con modos gregorianos. Y entonces, ¿qué pasa? Que Bach, bueno, uno de los grandes aportes que hizo a la música, es instaurar el sistema tonal. Entonces, todo lo que conocemos como Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, toda la escala cromática fue gracias a Bach. Antiguamente se componía para cierto tipo de tonalidades. Como no había una afinación fija, había inclusive afinaciones especiales, por ejemplo. Que estaban, fue un periodo de mucho descubrimiento porque empezaron a ver que, por ejemplo, cómo tenían, por ejemplo, la paleta de lo que es la afinación, desde cero a mí, por darle un ejemplo. Cómo poder hacer un sistema que me quede igual. Nunca era igual porque siempre que querían afinarse, por ejemplo, estas tres iguales, de ahí las tres siguientes le quedaban demasiado diferentes al Do, que por ejemplo, que normalmente suena acá, con el de acá era demasiado diferente. Entonces empezaron a crear nuevos sistemas de afinación. De hecho, normalmente en el barroco afinaban para cada pieza, por ejemplo. Afinaban, por ejemplo, en terceras, porque las terceras sonaban, daban una sensación, no sé, porque dependiendo del intercúrte, querían que esa música sonara amable, como amorosa. Afinaban las terceras muy afinadas. Pero si afinaban las terceras muy afinadas, le quedaba el resto desafinado. Entonces, no podían escaparse mucho de la tonalidad. Sin embargo, bajo uno de los grandes aportes fue ese de que instauró un sistema que es el que funciona hoy en día en cuanto a la tonalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que el profesor dice que la filarmónica de Adelina ahora afina 445. Es porque los instrumentos también le permiten afinar ese... Y pierde el... O sea, no sé si pierde o gana, pero suenan los instrumentos mucho más brillantes y mucho más... Yo traje un pequeño ejemplo para mostrar la diferencia entre uno y otro. Este es un La 440. Así afinamos en general los músicos que ustedes ponen en el celular. Este es un sonido de un La 440, que significa que son 440 vibraciones por segundo. Y ahora voy a mostrar cómo suena un La 442. Es probable que si no tenemos el oído entrenado suene muy igual, y la verdad que suena muy igual, sutilmente más alto. Voy a bajar los 440. ¿Pero un 415? ¿Tengo que tener un sol con...? Es que son como as pitagóricas. Claro. Es muy sutil la diferencia, pero para un músico lo que hace... ¿Pero un 415? Sí. ¿Pero un 415? ¿Cómo? Que en un conjunto de instrumentos, eso se debe sentir mucho más que un instrumento... Claro. Por ejemplo, lo que yo decía de la piramónica de Blitzker tiene más alto, es porque ahora los instrumentos de madera se sienten mucho más cómodos en esa afinación. Entonces, cuando se da una afinación más baja, los instrumentos de madera sufren mucho. O sea, los instrumentistas, ¿no? De hecho, yendo al piano, por ejemplo, en la evolución que tuvo el piano, que Bach, bueno, no, conoció los pianos, pero... Dijo que cuando él conoció los pianos, los pianos estaban recién asientes, se estaban florando. Entonces, él decía que era un instrumento que iba a tener mucho futuro, pero que en ese momento él prefería enclavecir. Por eso hizo el clavijero sin embargo, los clavijeros, por ejemplo, de piano, eran de madera. Pues, ¿qué pasaba? Que pasaban 40 años y el clavijero se quedaba así como abandoneando. Quedaba churrascado el clavijero, se rompía, no resistía. O sea, fue razón de tripa. Entonces, cada vez fueron implementando hasta que teníamos un clavijero de metal, con refuerzos, con una arquitectura que permite tensar las cuerdas, unas cuerdas de metal también, y tenemos el mejor instrumento. Ah, no, no, es el instrumento. Fíjate, aquí tenemos acá. La diferencia entre un 440 y un 415 es de medio tono, es un semitono. O sea, en vez de sonar esto, suena esto. Muy, muy identificable. Sutilmente diferente, ¿eh? Pero nosotros cuando tocamos, en realidad, trabajamos... Tenemos 415, tenemos un afinador 415, lo que hacemos es afinar un medio tono más abajo. Claro, sería como... Ahí, y eso sería el 440. Y el 415 sería... Sería diferente, muy diferente. Bueno, y a todo esto quería complementar, ¿por qué son tan importantes el tema de las tonalidades y las tonalizaciones? Porque en ese tiempo, fue como una revolución en todos los ámbitos. Hubo una revolución artística, filosófica, hubo grandes filósofos, grandes pintores, genios de la pintura, genios de la filosofía, genios de toda la arte. Entonces, ¿qué pasaba? Que era una búsqueda del ser humano, del origen del ser humano. Y los músicos, por ejemplo, empezaron a trabajar la teoría de los afectos. Que quiere decir de que... Por ejemplo, Descartes, que en sus libros de meditaciones metafísicas, por ejemplo, él habla sobre, muy descriptivamente, sobre lo que son las emociones. A nivel biológico, no contaban con las cosas que tiene un hospital o la tecnología que tenemos hoy en día. Sin embargo, a mí por lo menos me llama la atención de cuán preciso es al decir, por ejemplo, esta emoción, pasa esto, la válvula tanto, como vea más sangre y se siente la sangre. Entonces, yo siempre me digo, ¿cómo sabe eso? ¿Cuál es el nivel de percepción de esta gente? O sea, ¿cómo puede saber eso? Y eso mismo se pasa a la música y a la literatura, a la oratoria. Que la oratoria era uno de los sistemas de persuasión que tenía en la época. Y la música era parte de la oratoria. Y se crearon, los teóricos de la época crearon libros sobre oratoria musical, por ejemplo. Cómo se ocupa la retórica de la literatura, el hiperbole, el hiperbatón, todo eso, a través de la música. Y eso es súper interesante porque cada tonalidad tiene un significado, una emoción. Se la asocia a una emoción o varias emociones, se podría decir. Entonces, por eso, no sé si a los músicos que están acá también, Bach, en muchas de sus músicas, no pone nada. Nada, 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 nada. Uno se encuentra en una partitura con puras notas, nada más. No pone legato, no pone forte, ni pone alegro, ni pone nada. ¿Qué pasa? A mí me llamaba la atención cuando yo era más chico porque él no ponía nada. Y Chopin te pone una ligadura, un forte, un piano. ¿Y qué pasa? Que los músicos de la época también conocían el lenguaje. No había otro lenguaje, era el lenguaje que se manejaba. Entonces, cuando cada cosa que componía Bach, cada nota, cada métrica que él escogía, tenía un significado emocional. Porque tenemos que recordar que nosotros partimos desde las emociones y la teoría de los afectos parte desde que el alma siente una pasión y eso se traduce en el cuerpo. Entonces, viene el alma siente una pasión, un movimiento y eso el cuerpo lo expresa a través de la arte o a través de otra cosa. Entonces, el tema de la oratoria musical es muy importante y Bach, de hecho, toda su música, yo me arriesgo a decir que toda su música la hizo pensando en eso. Porque muchos, yo he escuchado teóricos que hablan de que hay, no sé, por ejemplo, los preludios y fugas del Clave Bien Temprano, que son dos libros de 24 piezas que son como estudios. Estudios de armonía, de técnica y dicen que, no sé, por ejemplo, que esos son estudios para aprender y para desarrollarse. Sin embargo, yo la primera vez que escucho un preludio y fugas me puso a llorar. Entonces, esa música para mí, de hecho, que dicen que como ejercicios técnicos, para mí es una de las más sagradas, que es la que evidentemente es sagrada, como los oratorios o las pasiones, por ejemplo. Cosa que puede hacer el violín, la viola, que no tienen traste, esto tanto, y una complicación. Ustedes los que estudian, ser afinado es muy complicado, pero pueden ser muy expresivos. Mucho más expresivos que nosotros a veces, que tenemos la afinación, la guitarra en el caso mío del piano, tiene una afinación dada y la expresión viene de otros lados. Y el violonchelo, bueno, la viola en realidad es como... Si empiezan ahí, la viola es ese violín grande. Y yo la verdad que el violonchelo, o sea, la viola lo veo como un violonchelo más portátil, tiene un color, una gama muy especial. No, 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 estoy de acuerdo. Que existe el violonchelo de la Paz. La Paz, claro, tienes que usar hasta una correa. Bueno, voy a tocar el preludio de la suel número uno de Paz, el sol mayor. Bueno, todos la conocen, va a ser muy desconocida. Espero que les guste. Vení. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Vamos a tocar otra danza, ese fue un preludio Bueno, la suite está formada de 6 movimientos que cada movimiento son danzas Está un preludio, una lemanda, kurante, zaraband, minuet 1, minuet 2, jik Ahora voy a tocar el que viene, que es una lemanda Espero que les guste ¡Gracias! 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 Lo voy a hacer después, pero ya lo hicimos así para no discriminar ¿Alguien quiere haber conocido la corchea allá? ¿Alguien tiene un turno en la prendra? egalpita ¿Alguna pregunta a Don Felipe? yo tengo muchas, pero me las voy a aguantar iendo o si no, dejamos el espacio igual después podemos... tienes el vinito primero con el par impancito hizo alguien muy rico, creo e incluso su tecla para servir un poco de la línea y a cantar, la verdad que hay tanto que hablar de Bach yo les pasé una hoja a cada uno y esa charla sobre la frena musical y arte de la fuga que creo que la vamos a estar en otro momento se puede hablar días sobre cada obra de Bach, sobre cada tema las conexiones con la filosofía hay tanto tema tanto que apostar, tanto que discutir visiones distintas, yo escucho a los suaves o los debates, me interesa mucho lo que hablaste de los instrumentos antiguos pero vamos a aprovechar justamente hablando de los instrumentos, una oportunidad bien única no es que seamos amigos, seamos todos amigos quiero nombrarlo bien especial esto porque Bach en su arquitectura musical en su estructura, en su inspiración en todas sus condiciones tiene una cualidad que se conecta con lo que decías tú que soporta, por así decir una variedad de instrumentos que quizás nunca conoció es decir, todos estamos tocando acá música, además, yo no toqué el día guitarra, todos tocan instrumentos en instrumentos que Bach conoció muy distinto y su música suena tan bien, pareciera que fue hecha para eso en vista a la calidad de su música y a la religión de su intérprete y hay uno de los instrumentos que sí es curioso es muy distinto a lo que conoce Bach pero va a sonar muy a Bach tiene que ver con que mucho de su música fue música para órganos en la liturgia, los luteranos que es la religión que profesaba la música tenía un valor tremendamente fundamental era una forma de transmitir el mensaje de manera mucho más pura que el lenguaje uno lo sabía muy bien y hasta el día de hoy esto muestra que tienen la razón y Bach también fue un brillante organista y si bien hubiera sido muy complicado traer un órgano de iglesia para acá con los tubos y los pedales ya teníamos harto con los tubos y la calefacción complicada imagínense, instalando un órgano hay una cualidad bien especial que el profesor nos puede hablar un poco más de detalle gustando el instrumento tenemos un órgano portátil quizás ustedes no lo conocen así de esta medida uno habla del instrumento y lo pone ligado inmediatamente en la imagen con la música de nuestros compatriotas argentinos acá de la cordillera como compatriotas hermano de la cordillera hablamos siempre del bandoneón bueno y aprovechar justamente la oportunidad de hacer algunas consultas y por supuesto también después exprimir al profesor de comunicación pero el órgano es un instrumento fundamental porque la música de Bach tiene un alto componente litúrgico también instrumental pero este instrumento fue ligado como una especie de órgano portátil usan los mecanismos de órgano y ustedes saben no sé si saben que un órgano necesitaba ahora son eléctricos necesitaban antes de un cuello de una persona cuando un órgano tocaba y al niño generalmente y estaban todo el rato ¿cuándo? tocando una obra de dos horas y en un caso lo que generaron el capitalismo tiene un poco claro entonces los órganos eléctricos van a hacer una maravilla el profesor hace todas esas pelas más encima hace música entre medio y bueno cuéntale un poquito el bandoneón vas a tocar un coral que es una música muy fundamental de Bach y eso es para ti bueno, gracias sí, yo soy bandoneonista yo estuve acordeón en el plato estuve de acordeón y piano complementario y tuve que estudiar bastantes obras de ellos que se hacen Bach y bueno en lugar donde estudié había un instituto de música antigua donde se hacían conceptos regularmente con instrumentos de siglo XVI y XVII eran muy puristas y nosotros teníamos que estudiar mucho la obra de Bach y gran parte de mi estudio lo dediqué también a hacer análisis de armonización eso significa cuando uno tiene una melodía saber qué notas acompañan bien a la melodía de acuerdo a la música tonal entonces esas dos cosas tocar obras de Bach y estudiar ese estilo antiguo me pareció muy enriquecedor y me di cuenta que la música de Bach es muy profunda tiene muchos detalles recuerdo haber leído un escritor que decía que este Bach tenía una estructura muy tradicional en su música pero que llenaba cada esquina y cada nota la llenaba con adornos y pequeñas melodías que han sido que fueron experiencias muy profundas recuerdo haber estudiado corales también de aprendizaje más sencillo y eran una lata o sea no tenía ninguna era una nota y otra lo que tenía dentro y bueno, Bach no es así y ahora yo me dedico al bandoneón toco música popular toco tango rock pero sí he dedicado un poco de mi tiempo a estudiar obras de Bach el bandoneón y lo que hago es un coral muy cortito un montón de música en esos pocos compases y bueno es una música también obviamente usada para ser cantada y en el piano no es tan complejo tocarla pero el bandoneón sí porque como este instrumento no tiene orden en los teclados ubicarse en las notas es una locura me gustó bastante atenderme es un coral que se llama Vaterunser in Himenrein el padre me gustó el peinado sí a la paz y no es un coral me gustó y y la paz Amén. Amén. ¿Por qué elegiste pasar del acordeón al bandoneón? Porque el acordeón es un instrumento más versátil, pero yo quería dedicarme en gran parte a tocar tango, y el bandoneón tiene una sonoridad distinta, es mucho más expresivo es más antiguo que el acordeón. Un pequeño detalle sonoro, el acordeón es un instrumento muy moderno y muy estable, entonces cuando uno toca baje en el acordeón suena muy plano y en el estudio nos decían siempre interprétalo hazle algún gesto que suene algo más fuerte más despacio eso era muy interesante en todas las cosas que toqué en el acordeón y en el bandoneón como tiene un movimiento distinto es mucho más inestable entonces se trata al revés de no hacer que las notas suenen con efecto del fuelle sino que mantener la estabilidad y eso es una diferencia grande entre tocar el acordeón o bandoneón es que tiene mucha más expresión es mucho más alimentable entonces se picaron y como uno tiene que encontrar esa estabilidad para poder tocar esta música tan ligada y ahí tú estabais haciendo todas las voces del coral exactamente que son cuatro líneas melódicas y por ejemplo claro el tema con el teclado normal uno le asigna una voz un dedo digamos es relativamente sencillo la voz de soprano alto con estos dedos porque en el bandoneón se va mezclando se está tocando el soprano con este dedo y después lo tocas con otro y se va cruzando y bueno la magia del bandoneón igual también tiene un sonido particular y bien especial y único y lo otro que comentaba también Jesús es que este instrumento en un principio también fue una especie de órgano costático lo usaban en las procesiones y de hecho por eso se ve bien este circulito aquí no se lo colgaban salían a marchar o a hacer procesiones y lo último también es que es interesante porque cuando entra el bandoneón en el tango hace sonidos puntudos reemplazando las flautas y en la inmigración italiana hace que en Argentina se queden empiezan a tocar un poco más lento y que le saquen un juego o sea partido a los sonidos de órgano y como tiene esa sonoridad la verdad es que la gran mayoría de los organistas que estudian tienen que contar cosas de paz o sea es indispensable y yo creo que todos venían tocarlos todos todos porque ya la pregunta es ¿en qué tonalidad está el choral? está en FA mayor pero el tema con Bach que tiene secciones que está en en FA y de repente cambia porque mete notas extrañas y te vas a otra tonalidad nada que ver y uno queda completamente perdido y después vuelve y uno termina en RE mayor y no ha pasado nada o sea es como un viaje siempre es muy muy impresionante poder estudiar esa música y el choral que tú estudiaste las voces tenían los textos ¿no? o estudiaste una particular sin textos no no tenía un libro que había 371 frases corales que son estándar para estudiar armonía que no venía así venía así los textos igual importante sí bueno también tiene una claro es que cuando empezó la música se notaba que decía padre con clamor bueno dicen que normalmente estos corales se estudian en la universidad pero Bach lo hizo para cantarlo en la misa es interesante eso yo una vez conversando con un maestro de historia como psicólogo entramos en un tema que era ¿por qué en Alemania hubo un musical así como lo que pasó en Rusia en el siglo XIX hubo no sé la literatura Dostoyevsky Dostoyevsky la música Rachmanino fue como un boom pero después de eso los filósofos después del siglo XX valieron cañazo no se conoce nada y los que son son malos entonces como fue un momento de la de de hay una situación política muy buena maestro pero no me tengo problema empezamos a ver y claro él compuso con la con la a través de de su música el colectivo mejoró porque todos estaban acostumbrados a cantar todos iban a la misa cantaban y música muy refinada muy rica en el sentido armónico entonces eso lleva a un desarrollo colectivo más amplio de que el que estaba en forma marginal por eso de donde salió Brahms Schumann Mozart Beethoven Heiden tapillas que tuvieron quejas con eso voy a contar ahora nos suena muy tradicional Bach y decimos que lindo cuando escuchan comentarios típicos música clásica como que me relaja y miran el pop abandonan ahí haciendo combinaciones Bach estos son corales que son de texto como decía un texto luterano generalmente todo escrito por Martín Lutero y eran textos muy pequeños que Bach lo que hacía era los cancionaban cuando los armonizaba y hacía estas complejidades que ahora no suenan muy bellas pero en el minuto eran bien revolucionarias algunas de hecho bueno esto es un coral tranquilo pero en este caso muchas veces Bach empezaba a jugar a meter los pedales y la gente que estaba haciendo la misa empezaba a mirar arriba y tenía el medio show rock eso no lo podían cantar no era tan fácil esto que les pasé a un teño yo bueno como se llama les pasé acá un texto una hojita me recordó mucho esto esto de las inglesias luteranas tienen este este gesto de traspasarle la hojita a cada uno se hacía así uno iba a misa y se daba por entendido que en la cultura musical leían y los que no leían partituras bueno uno se afirma no sé los que te han ido a misa muchas veces uno se va afirmando todavía 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 cantan así sí lleva su paro y tú la partitura y bueno va a ser una conexión como un puente creo que interesante respecto a la es súper entretenido porque la verdad sin querer queriendo encontramos un montón de facetas de Bach nos quedan mostrar el tintero van a tener que hacer varias charlas yo creo mañana sí sí básicamente el rock rock se desarrolló en Alemania Francia España Inglaterra Italia en Italia o sea en Italia tú vas a hacer dos preguntas si es posible Bach nunca salió de Alemania no ¿tú crees que hubiese cambiado algo? la música de Bach si el hubiese dio otro es que es una pregunta te la voy a hacer primero después me la respondo sí sí dale y otro es que en el Wikipedia no es mejor existieron grandes compositores en el barroco que hicieron grandes ballet y grandes óperas y por qué Bach nunca hizo eso esa pregunta es buena y eso ha dado un buen debate lo voy a hacer muy preciso para que visite después estamos invitados todos y tenemos un buen rato para presentar y compuso más de mil cien obras y muchas veces 250 cantatas pero nunca hizo una ópera y un ballet sí mira hay varias circunstancias muy interesantes de hecho hay un par de temas tuyos y tuyos y me gustaría que los debatamos bien respecto a la Bach claro físicamente no salió pero culturalmente su música está empapada de la Francia tiene los conciertos italianos tiene la suite la suite de violonchelo tienen instantes franceses pero franceses directamente directamente las oberturas musicales en esa época quizás pocos compositorios viajaban y viajar de una región agota significaba ir meses en carreta y tal vez morir en el camino entonces el viaje no se hacía físicamente pero culturalmente Bach conoció la música de Ibaldi y se inspiró mucho mucho y hizo música italiana quizás mejor que muchos italianos francesa francesa música inglesa española yo no lo he logrado encontrar mucho pero imagino que algo de ahí con respecto a los franceses Bach tuvo mucho acceso a danza francesa cuando era niño porque tenía muchos familiares porque tenía muchos familiares músicos entonces tenía acceso a bibliotecas de archivos de composiciones francesas pero eso estuvo muy familiarizado con las danzas francesas sin salir y lo otro era que Bach seguía a los músicos alemanes que salían de Alemania por ejemplo cuando llegó Händel a Alemania él viajó como una semana y pedió permiso para ir unos días a escucharlo pero se quedó tres meses y cuando volvió la esposa estaba muerta pero eso de hecho fue preso por eso aclaro pedió permiso por un mes pedió permiso por salir una semana y volvió a los tres meses así que si a alguno le pasa eso digan que fuera a conocer a usted jude pero él andaba así era como en el tiempo de los Beatles que alguien decía oye alguien se sabe un si bemol más siete o sea alguien se sabe un acorde muy complejo en la guitarra entonces iban a buscarlo enseñame todo entonces Bach también era así tenía ese mismo apellido bueno y daba mucho es muy interesante el tema de cómo Bach toma ahí los Beatles yo creo que lo de no componer ópera y valer es porque ninguna corte se lo pidió porque él era un compositor de corte él trabajaba al servicio entonces la mayoría de las cortes por ejemplo los Brandenburgos los compuso cuando trabajó en una corte que eran no era ateo pero tenía otro nombre no era potestán no no agnóstico agnóstico sí pero tiene otro nombre pero claro por eso él pudo componer música los conceptos para violín y los conceptos para el público lo hizo en ese periodo porque el rey no tenía ninguna necesidad religiosa en cambio en todas las demás cortes que trabajó él tenía por ejemplo las cantatas que son tan importantes él tenía todo un programa semanal para poder lograrlo pero tenía que estrenarla todos los domingos entonces el lunes el lunes la noche escribía el lunes hacía copias el lunes hacía copias con el coro con la pesta no compuso música popular por así decirlo porque nadie se lo pidió y entre medio bajo era compositor era padre de un montón no solo lo hacía sino también que los tenía que criar era inspector en el colegio trabajaba en un colegio donde se hacía música y era inspector y bueno eso también ayuda a limitificar harto nosotros siempre bueno bajen el máximo en tantas cosas pero muchos textos ahora hablan de un hombre común con todos los problemas tuvo problemas bien graves se peleaba con los jefes constantemente así que perdón no soy público se peleaba se peleaba con los jefes constantemente él tenía tengo un poco de bajo tenía 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 muchas dificultades él con el mundo que él se entendía como un músico notable o sea él reconocía esta figura como del hombre celestial que tenía conexiones a veces pero peleaba todo el rato tenía un coro por ejemplo que dirigía en la iglesia quería entrar un poco más en la escucha de la tocata misma esta tocata tiene tres movimientos cuatro movimientos cuatro movimientos parte con una pequeña como improvisación pero hay un tema que a mí me gustaría compartir que es como mi misión que la quiero exponer en cuanto a la música porque hablamos de estilo estuvimos hablando de estilo hablamos de cómo se toca la música con qué instrumento se toca pero yo creo que yo creo que la música trasciende toda la época todos los estilos y toda la música es música en el caso de los intérpretes el que pueda escuchar el mensaje e interpretarlo en el caso del oyente el que pueda entender el mensaje y recibirlo entonces por eso que a mí no me gusta como ir centrarme tanto en lo que es ah, baje un compositor barroco y todo sin embargo por ejemplo tiene mucha música que trasciende su tiempo tiene los duetos de las no sé si los conocen son en música casi del siglo XX entonces para mí la música es música y en el caso del barroco sería un poco maíz yo miría más lo que es la teoría de los afectos el significado de cada cosa porque queriéndonos nuestro oído está condicionado nuestro oído es un oído occidental condicionado por lo tanto cada cosa tiene un significado inconsciente por eso existe hoy en día la música de película de hecho la música de película se basa mucho en la retórica entonces por ejemplo el tema con el que parte la la tocata es un semitono ¿y qué es un semitono? si yo toco un semitono ¿qué es para ustedes un semitono? también hay hay como 17 dimensiones musicales para expresar emociones hoy en día o más pero las que yo conozco más o menos son 16 dependiendo del registro el tempo la tonalidad por ejemplo do mayor y me pueden decir no hay un acorde feliz y ahí si yo toco do mayor en otra disposición y acá y en un con un pulso así no es tan feliz acá y si yo toco piano no es tan feliz entonces todo depende y depende de eso entonces por ejemplo pero tienen una esencia del paro de semitono a nadie le causa felicidad por ejemplo o si o si ¿cierto? para mi por ejemplo yo lo interpreto más como una queja como un lamento entonces ¿qué pasa? que si yo veo un semitono dependiendo del contexto lo voy a trasear por dos como un lamento es como un como el porque pero el semitono a la inversa que sería es como más esperanza como una esperanza más esperanzador que el para abajo entonces por ejemplo la tocata esta tocata está basada en ese semitono parte con un semitono para abajo y uno hacia arriba es la temática de esta tocata está en mi menor una tonalidad que es entre y entre pero termina cada cada movimiento termina con una transmutación para el termina es como una transmutación es como el viaje hacia una vibración hacia entonces por ejemplo esta parte de un movimiento que es improvisatorio que para mi te deja un poco instaurar la tonalidad lo que va a ser luego parte de un contrapunto a dos voces donde se alternan estos motivos por ejemplo a dos voces cuando se alternan se alternan la tonalidad que para mi es como una transmutación que para mi es como una transmutación ahí hubo, ese es el momento como improvisatorio luego viene un contrapunto donde alterna dos temas que este ya el de la que le queda más pesante, más triste, da como una esperanza la sertena corre a esta y va bajando y la que le queda más pesante, más triste, da como una esperanza y la que le queda más pesante, más triste, da como una esperanza y la que le queda más pesante, más triste, da como una esperanza y luego para mí viene la parte más profunda que viene un movimiento que se dice, es como un recitativo por eso es como una persona hablando, por eso que tiene el carácter más libre y también ahí saca un poco el tema de los curistas por ejemplo, que hablan de que, ah no, es que el barroco se toca así, sí, sí, sí pero si tú escuchas un clavecinista, cuando los clavecinistas tocan son muy rubateados y son muy románticos para tocar entonces yo creo que todo depende del contexto y del sentido que le queremos dar yo soy partidario de que los instrumentos hay que aprovecharlos y si vasco hubiesen conocido este instrumento y seguro que no hubiese dado otra utilidad no clavecinística y hubiesen ocupado todos los bandices que se puedan ocupar y... y hacer como ampliar la música para que sea más expresiva entonces este recitativo parte como una persona hablando y un bajo continuo, que normalmente hace los acordes, va haciendo la voz de la música con respecto al mismo ¡Gracias!